Hola amigos, hoy por petición de dos amigas, Reina Zombie y María Periche, voy a hablaros de la ruda y de sus propiedades mágicas. La ruda, como muchos de vosotros sabéis, es una de las plantas por excelencia utilizadas en brujería y magia. Se utiliza desde, bueno, desde tiempos inmemorables. Desde luego hay recetas que no tienen ni fecha en las que ya se utilizaba la ruda. Yo tengo conocimiento de que ya los egipcios utilizaban la ruda, de que en la Edad Media se utilizaba muchísimo la ruda. Bueno, la ruda ha tenido muchas utilidades, vamos a decir así, muchos usos, tanto en la magia como fuera de ella. Fuera de ella se utiliza mucho en medicina para la protección, porque la ruda es como muy fuerte, tiene unas propiedades amargas muy fuertes y repele los virus, repele las bacterias. Bueno, en la Edad Media, por ejemplo, anecdóticamente os cuento que en la Edad Media se ponían los tribunales, se colgaban manojos de ruda para evitar que los virus y las bacterias que traían los presos a los tribunales se contagiaran a los abogados, a los jueces, a la gente bien, ¿no? También en la Edad Media la gente apoderada, la gente que tenía dinero, siempre salía con unas hojas de ruda en la mano. ¿Para qué? Para evitar que se le pegaran los piojos de la gente de la calle. Es decir, la ruda tiene desde siempre ese poder repelente de las cosas malas y con esa idea se ha utilizado en la magia, se ha utilizado para repeler las cosas malas, para desechar, para despojarnos de las cosas malas. Por eso la ruda se utiliza muchísimo en los baños de despojo, muchísimo, y en los baños de limpieza, porque ayuda a echar fuera de nuestra vida toda la negatividad, todo lo malo, las malas energías. También se dice que la ruda tiene un poder muy fuerte para quitar el mal de ojo. Entonces, ¿cómo utilizamos la ruda? Pues para los baños de despojo, para quitar la negatividad y las cosas negativas, pero también en todos los rituales de limpieza. En todos los rituales de limpieza, si añadimos ruda, tendrá una fuerza superior y nos ayudará a conseguir quitar ese mal de ojo, limpiar brujerías, tumbar trabajos... Antes de continuar, una cosa sí os quiero decir. Sí que he leído alguna vez y visto en algún otro canal de YouTube que aconsejan tomar infusiones de ruda. Bueno, yo no lo aconsejo. La ruda está prohibida para uso interno, ¿de acuerdo? Solo se puede usar en uso tópico, que es fuera, que ya sea para lavarnos, para bañarnos, para hacer saumerios, para hacer talismanes, para hacer rituales, pero en ningún caso para tomarla, ¿de acuerdo? Porque tiene unas propiedades muy fuertes. Por ejemplo, si una mujer embarazada tomara ruda, podría abortar. No se puede dar a los niños pequeños porque les puede crear bastantes cosas malas, ¿no? Entonces, por favor, yo no veo que haya nada bueno que nos pueda aportar una infusión de ruda, sinceramente. Porque nosotros en la magia, en la brujería, no estamos limpiando el cuerpo físico. Estamos limpiando al ser. Entonces, no hace falta beber nada, no hace falta comer nada, no hace falta tomar nada. Yo he visto en algunos canales esotéricos en los que aconsejan hacer una infusión con tres hojas de ruda. Os lo repito, la ruda está prohibida para uso, no sé cómo se llama, alimenticio, vamos a llamarlo así. Entonces, por favor, no toméis ruda. La ruda para afuera, no para adentro. Entonces, volviendo a lo nuestro, la ruda se utiliza sobre todo, sobre todo en baños de despojo y limpiezas. Hay unos jabones que los podéis comprar en las tiendas esotéricas, que son los jabones de ruda. En este caso, bueno, pues los utilizaríais simplemente para bañaros normal, como si fuera un jabón, el jabón que utilicéis habitualmente. También podéis hacer vosotros vuestro propio jabón de ruda. Es muy sencillo. Cogeis un jabón neutro, que podéis comprar en cualquier comercio, o jabón de Marsella, que son estos que tienen pH neutro. Lo fundís en una cacerola, o al baño María, o directamente al fuego, muy lento para que no se queme. Y cuando está fundido, le añadís unas hojas de ruda picadas. Cogeis hojas de ruda, frescas, y las picáis como si fuera perejil o cualquier cosa. Y cuando esté picadito, se lo echáis al jabón. Luego, ese jabón todavía líquido, lo vais a echar en un molde y lo dejáis que enfríe. Yo siempre los jabones me gusta meterlos al congelador, por lo menos un día o dos, para que cojan forma. Y ya con ese jabón podéis lavaros. Vais a ver las maravillas, las maravillas de los baños de ruda. Eso en el caso del jabón. También es bueno, cuando os bañéis con el jabón, que hagáis algunas oraciones. Podéis encontrar oraciones en internet, oraciones de despojo, oraciones en las que pedís que se vaya lo malo, que esa ruda divina os limpie la negatividad, os limpie lo malo y os traiga lo bueno. ¿Cuándo daros estos baños? Bueno, entonces ese era el jabón. Ahora os explico los baños de despojo. Si hacéis el jabón o lo compráis, pues eso lo podéis utilizar siempre, ¿vale? Lo tenéis ahí. Al fin y al cabo es un jabón. Entonces os va a limpiar físicamente, pero al llevar la ruda os va a limpiar espiritualmente. Si en lugar de jabón lo que queréis es daros baños, lo que podéis hacer, hay muchas recetas de baños con ruda, es echar la ruda directamente en el agua de la bañera, por ejemplo. Os metéis y os quedáis en la bañera hasta que el agua se temple o se enfríe. Esos baños, bueno, pues hay que dárselos en general los sábados. A mí los baños de despojo me gusta dármelos los sábados. Y bueno, hay horas. Ya sabéis que los baños van por horas, depende de la luna, pero bueno, eso ya lo podéis ir mirando en internet. Lo bueno es un baño un sábado siempre al atardecer. El atardecer es muy buena hora para darse los baños. A partir de, depende del país en el que estéis, pero de las 5 de la tarde, las 10 de la noche también es muy buena hora. Y os va a relajar y a la vez os va a limpiar. Eso en cuanto a los baños de despojo. Como os decía, la ruda también es muy, muy, muy utilizada para limpiezas. Limpiezas de males de ojo, limpiezas contra brujería, limpiezas de casas, limpiezas de negocios. Bueno, ¿cómo vais a hacer? Si podéis tener una planta de ruda en casa, una planta fresca, es estupendo. Junto con la planta de laurel son las dos plantas que yo siempre recomiendo tener en casa. Y vais a ver una cosa, si tenéis una planta de ruda y de repente se empieza a poner fea, se empieza a marchitar, a ponerse amarilla. ¿Eso qué significa? Que esa ruda está absorbiendo toda la energía negativa que hay en la casa. Entonces, lo que no hay que hacer es intentar revivirla, ¿de acuerdo? Porque lo que nosotros queremos precisamente es eso, que esa planta absorba la negatividad. Pues en ese caso la vamos a dejar morir. Cuando esté muerta totalmente, cuando esté seca, cuando ya no se puede hacer nada, la vamos a tirar a la basura o la llevamos a un campo y la tiramos al campo que se funda con la tierra y con la arena. Y vamos a comprar una nueva, simplemente. Hay una leyenda, que yo no sé hasta qué punto es real, que dice que para que la planta de ruda tenga mayor efectividad hay dos cosas. O bien la tiene que regar un hombre y no una mujer. En tal caso, pues si tenéis una planta de ruda en casa y tenéis la posibilidad de que la riegue una persona del sexo masculino, pues hacerlo. Aunque no sé si esta leyenda es totalmente cierta, pero bueno, por probar no pasa nada. Y también, si no tenéis esa posibilidad, es pedirle a un hombre que os regale la planta de ruda. Dicen que cuando la planta de ruda es regalada y por un hombre, tiene mucha más fuerza que si nosotros vamos a comprarla, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la planta, si queréis tener una planta de ruda en casa. Si no queréis tener una planta o no tenéis la posibilidad, otra cosa que podéis hacer son saumerios o manojitos de ruda. Compráis las hojas, se venden secas también en los herbolarios y podéis hacer un saumerio, ¿cómo se hace? Bueno, pues ponéis varias hojas, las atáis con una cuerda finita o con un hilo y simplemente lo prendéis fuego y lo dejáis en un platito de barro. Porque ya sabéis que la porcelana o el cristal puede explotar. O en un sitio donde vosotros soléis quemar incienso, lo dejáis ahí y veréis que ese humo que sale del sesaumerio va a limpiaros tanto a vosotros como a vuestra casa, como a todos los seres que viven en esa casa, ¿de acuerdo? Y si conseguís hojas frescas de ruda, pues igual podéis hacer un paquetito con esas hojas, las atáis con un hilo. Si es un hilo rojo o un hilo verde mejor y las dejáis secar simplemente. Y una vez que estén secas, las quemáis. Y vais a ver que eso va a limpiar muchísimo el ambiente. Puede ser de un negocio, puede ser de una casa, puede ser vuestro. Pero si vosotros os notáis raros, notáis que os han podido echar mal de ojo, que os han podido hacer una brujería o algo así, pues cogéis y cuando lo quemáis, con ese humo os lo vais pasando. Desde la cabeza hasta los pies, dando círculos alrededor vuestro. Y eso os va a limpiar, ¿de acuerdo? ¿Qué más deciros de la ruda? Que es maravillosa. Ya os digo que la ruda es por excelencia junto con el laurel, las plantas mágicas se usan y el romero. Cierto, el romero también es muy importante. De hecho, en uno de los baños de despojo que a mí más me gusta se hacen con romero y ruda. ¿Conocéis todos aquella frase de romero bendito, que salga a lo malo y entre lo bueno, ¿no? O algo así, esa ahora no la recuerdo exactamente. Pues con la ruda pasa igual. La unión romero, ruda y laurel es, vamos, es una triada mágica. Yo siempre, siempre, siempre recomiendo tener en casa, también se puede, la ruda no se utiliza para la alimentación, ¿vale? Pero el romero y el laurel sí, entonces echándolo en los platos también os da esa energía que muchas veces nos falta. No solo hay que hacer cosas mágicas, se pueden hacer cosas cotidianas que son mágicas si no nos damos cuenta. Hablando de eso, cuando os sintáis un poco, un poco decaídos, un poco tristes, como que por ejemplo muchas veces venís a mí diciendo pues mi pareja se ha ido, no me siento bien. En ese momento son los buenos momentos de darse baños de descarga, ¿no? Baños de descarga y despojo. Porque muchas veces lo que nos hace sentirnos así es esa negatividad que nosotros mismos nos creamos. Ni siquiera es que nos han echado un mal de ojo. Muchas veces me decís, María, creo que me han echado un mal de ojo. Yo os miro y no es así. Vosotros mismos con vuestra negatividad, con vuestros pensamientos, con vuestra tristeza, os estáis cargando. Entonces hay que descargarse de todo eso. Pues para eso vais a hacer los baños de ruda. Ruda, romero y laurel, ¿vale? Lo podéis hacer como os he explicado antes, llenáis la bañera con agua caliente y lo echáis directamente y os sumergís hasta que el agua se temple o se enfríe. Y cómo daros los baños lo tenéis en otro vídeo, ¿de acuerdo? Y qué hacer después del baño. O si no, lo que podéis hacer es cocer un poquito de agua con la ruda, el romero y el laurel unos 15 minutos y ese agua, si no queréis echar la ruda, las hierbas y tal, la filtráis y la echáis en el agua de la bañera. Y la misma operación, os sumergís hasta que se temple. Hacedlo porque ya veréis que os va a dar muchísimo vigor, os va a dar energía, os va a dar positividad, os va a quitar esa carga negativa y os va a limpiar muchísimo. Si tenéis cualquier cosa, pues no sé, alguna brujería, no estamos hablando de brujerías fuertes, ¿vale? Las brujerías fuertes se quitan de otra manera. Estamos hablando, pues sobre todo, de mal de ojo, de alguna brujería casera que alguien nos ha echado. Yo ya sabéis que en mi canal, en mi otro canal, María Fernández Fernández, nunca hago ese tipo de hechizos porque nosotros trabajamos solo para el bien y no para el mal. Pero sí que hay gente que consigue hacer hechizos negativos en casa, pues en esos casos este tipo de baños os va a ir muy bien. Bueno, amigos, como ya sabéis, este canal es un canal interactivo, entonces me encantaría que me dijeséis qué opináis de este vídeo y sobre todo de qué queréis que hable en mi próximo vídeo. Ya tengo una lista de peticiones que me habéis hecho, no os olvido, voy a ir haciéndola poco a poco, pero no dudéis en dejarme, hablarme de vuestras experiencias con la ruda, si la habéis utilizado, si vosotros conocéis otras maneras de utilizar la ruda, porque yo creo saber mucho, pero siempre sigo aprendiendo. Y, bueno, ¿qué os parece todo esto? Mi nuevo canal, mis vídeos y de qué queréis que hablen. Muchas gracias, amigos, hasta pronto. Gracias.